Por la proximidad de las fiestas de fin de año, la Alcaldía de Cochabamba, a través de la Dirección de Intendencia Municipal, a partir de la fecha, realizará controles en diferentes puntos de la ciudad para asegurarse que los comerciantes cumplan con la normativa. Es realmente un trabajo muy duro el que va a tener Intendencia porque después vamos a verificar, de acuerdo a fechas programadas que tenemos, las bebidas adulteradas, que seguramente no necesariamente son de contrabando, sino que son chutos, es decir, que los elaboran aquí y los envasan en botellas falsificando los productos. Se tiene un cronograma para realizar controles a bebidas y evitar que las mismas sean de contrabando o adulteradas. Lo mismo con otros productos como el chocolate, panetones, roscas, galletas, entre otros. Se tiene productos falsificados hasta de chocolate. Hemos intervenido la anterior semana a pedido de los importadores de Sublime que todo producto está chuteando. La gente tiene que tener cuidado respectivo porque tiene que verificar su registro de Senasac para que eso garantice que ese producto sea elaborado de acuerdo a normas de higiene y normas de salud. Gracias por ver el video.